Es oportuno señalar, a propósito de lo que estamos revisando, esta declaración que ha hecho el sacerdote Ricardo Muñoz en el juicio oral que se lleva en su contra, que además de sus dos hijos, Pamela Ampuero tenía a su hija mayor, que promediaba los 14 años. La relación entre el sacerdote y la adolescente era literalmente pésima. De hecho, en su declaración, en su testimonio entregado este día lunes, da cuenta de que esta situación era tan compleja, tan tensionante, tan difícil, que hasta se refiere a la relación que tenía la hija de Pamela Ampuero, la hija mayor, con sus dos hijos menores, con Luciano y con María Jesús. Para mis hijos, Marita y Luciano, era una situación muy complicada, muy conflictiva estar ahí, ya que su hija a veces los usaba como empleados y como esclavos. Y a lo que Marita me llamaba por teléfono llorando, diciendo, papá, por favor ven, porque aquí no puedo más. O a veces la retaban y me llamaban por teléfono para pedir plata, porque si no la iban a castigar más. Esas situaciones, esa presión, para mí era muy complicada. Tanto en la vida como sacerdote, en la vida como papá, todo lo que hice, en el fondo es para tranquilidad y el bienestar de mis hijos. Y para mí me amarga y me angustia el no verlos, ya que Marita la conocí y la tuve en mis manos desde los seis días. Eso puedo yo decir acerca de los hechos que acontecieron del tiempo y lo que se ha dicho hasta acá. En la parte final de esta declaración, de este testimonio que entregó el ex párroco de la Comunidad Santa Teresa de los Andes de Melipilla, Ricardo Muñoz, en ningún momento habló o usó la palabra arrepentimiento, sino más bien usó la palabra pena, la palabra o el verbo fallar. Si bien no habló de arrepentimiento, periodísticamente podemos dar una interpretación a lo que a continuación vamos a ver y que dice relación, a propósito de una pregunta que le realiza el abogado del Servicio Nacional de Menores de cómo se siente, cómo está anímicamente, cómo ha enfrentado esta situación. ¿Qué dice Ricardo Muñoz en este sentido? Lamenta haber fallado a su sacerdocio de 28 años, a sus hijos, a su familia y a las comunidades donde trabajó pastoralmente. Para mí pena es todo lo que significa el estado de tristeza, de amargura. Primero por haber fallado a mi sacerdocio, que tanto a mí y tanto me entregué por 28 años, y lo hice con todo el cariño, fallé a mi familia, fallé a mis hijos, y fallé a las comunidades en las cuales yo participé y trabajé. Eso para mí, pena. Bueno, hasta allí los aspectos más importantes, este extracto que hemos hecho de estos cerca de 40 minutos que estuvo declarando el sacerdote Ricardo Muñoz en este juicio oral que se lleva en su contra y haciendo uso del derecho a poder entregar su versión de los hechos sobre los que se acusa y sobre las situaciones que a él le han afectado. Al término de lo que fue escuchar su declaración, conversamos con el fiscal de Curacaví, Cristian Cáceres, quien manifiesta que por una parte el sacerdote falseó antecedentes y que nos dijo todo lo que sabe respecto de los acontecimientos vividos en este caso. Veamos las declaraciones del fiscal de Curacaví, Cristian Cáceres. Declaró lo que él estimaba pertinente, se le hicieron las consultas respectivas, creemos que no declaró todo lo que él sabe, creemos que sus declaraciones no se condicen con otros elementos que están en la carpeta investigativa, no se condice con otros elementos probatorios que han sido ventilados en el juicio, por lo tanto creemos que no ha declarado toda la verdad al día de hoy. ¿Qué falta o qué elementos no fueron aportados en esta declaración? La verdad es que él, a juicio del Ministro Público y según lo que han declarado las propias víctimas de testigo, tenía perfecto conocimiento que ellas eran menores de edad. Por lo tanto, creemos que él está falseando información en ese respecto. ¿Quiénes faltan por declarar en calidad de testigo o por perito o personas que ustedes estimen conveniente? La prueba del Ministro Público ha concluido, en este momento estamos en etapa de presentación de la prueba de la defensa de don Ricardo Muñoz Quintero, por lo tanto, las pruebas que ellos vayan a presentar están en la autoapertura y ellos tienen la libertad aprobatoria y esa consulta se deberá hacer a la defensa. Bueno, y si escuchamos la versión del fiscal de Curacaví, bien digo, Cristian Cáceres, respecto de lo que fue la declaración del sacerdote Ricardo Muñoz, también conversamos con el abogado defensor del religioso, Julio Dizzi Rojas, quien nos entregó también su versión respecto de lo escuchado este día lunes de parte del sacerdote. Bueno, yo creo que no ha aportado mucho más allá de darle un sentido cronológico a los hechos y aclarar, digamos, cuál era su relación con cada uno de quienes aparecen como víctimas, dejando muy claro la fecha en la cual ocurrieron los hechos que siempre fue muy confuso por parte del Ministerio Público y los testigos que declararon en el tribunal, haciendo que estas fechas coincidieran con ciertos eventos que pueden situarlas mejor en el tiempo. ¿Y el fiscal ha manifestado que ha falseado información o que no ha revelado todo lo que él sabe en esta situación? Bueno, esa es la opinión del fiscal. La verdad es que nosotros creemos que no ha falseado información, creemos que se ha dicho lo que se tenía que decir. Y si un imputado se sienta y reconoce un hecho, no tendríamos por qué hacer juicio. Acá él siempre ha reconocido ciertos hechos. Ustedes vieron que las mujeres que aparecen como víctimas son a todas luces mujeres adultas o por lo menos induce a confusión, si es que pudiera no haber alguna. Los hechos respecto a su hija son completos y absolutamente falsos. Y el tema de la producción y almacenamiento de material pornográfico yo creo que quedó claro, sobre todo con la declaración del perito de hoy, que señaló que él había encontrado los archivos que ninguna de las fotografías que había encontrado representaban pornografía infantil, salvo una que le mereció duda y que la mandó precisamente a la Brigada de Delitos Sexuales para que la analicen. Muy bien, estimados televidentes, de esta forma hemos querido entregar los aspectos más importantes de lo que ha sido la jornada judicial para este caso que se está ventilando en el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla respecto de las acusaciones que recaen sobre el sacerdote Ricardo Muñoz. De acuerdo a las informaciones que hay en pasillo y la conversación que mantuvimos tanto con el fiscal, con los abogados, este juicio para tener ya un veredicto, una sentencia, no debiera prolongarse más allá del miércoles de esta semana. Ya han declarado los testigos, los peritos, se ha escuchado al sacerdote, es decir, ya se está en la fase final de esta causa que se inició hace algunos días en el Tribunal Oral. Y así también estamos completando esta edición de Cable Noticias. Les agradecemos su preferencia y sintonía. Como siempre, a través de nuestra señal abierta, la frecuencia número 3 y el canal 55 por el cable de la empresa Melivision. Este informativo, estas notas, las puede ver en nuestra página web www.tvmelipilla.cl Nuestro fono contacto 83 23 502. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.